Aquí tenemos el HP800G3 en formato mini PC, un equipo que pese a su reducido tamaño no deja indiferente a nadie. Que su escaso tamaño no nos deje engañar, cuenta con multitud de puertos y conexiones para poder conectar tantos accesorios como necesitemos. En cuanto a sus medidas son de tan solo 17,7 cm de largo por 17,4 de profundo y 3,4 de ancho. Con un peso aproximado de apenas un kilo es perfecto si necesitamos llevárnoslo de un sitio a otro. Lo podemos encontrar con unas configuraciones de procesadores Intel Kaby Lake de 7ª generación con Core i3, i5 e i7. En cuanto a la memoria RAM cuenta con dos ranos de expansión DDR4 en el que podremos instalar hasta 32 GB. En relación al almacenamiento este ordenador nos permite instalar discos duros tanto HDD, SSD como de tipo M2. Como siempre recomendamos los discos SSD o M2 al disponer de una velocidad de escritura y lectura mucho más elevada. ¿Y para quién está enfocado este equipo para trabajar en oficina o en casa con programas de automática? Sin duda, este ordenador nos va a permitir darle toda la caña que queramos gracias a su potente procesador. Es un equipo muy manejable, con mucha vida útil por delante y fácil de mantener. Cómpralo ya en la página web de Infocomputer.